muy buena gente bienvenidos a mi canal soy baron pozy y os traigo el gran premio de laguna seca os voy a comentar un poquito por encima rapidito saldremos séptimo será una carrera muy dura y no voy a comentaros todo a la carrera entera porque como bien sabéis no estoy bien de la mandíbula tengo mucho dolor y nada quería simplemente comentaros que disfrutéis de esta carrera es una carrera que es muy difícil saldremos séptimos laguna seca donde podréis ver algo interesante al final y bueno como siempre espero que os guste la carrera y nos veremos en el siguiente gran premio que será indianapolis que disfrutéis de las motos hasta la próxima y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.